El gobierno de Rusia, señores, suspendió la certificación de cinco exportadores ecuatorianos de banano desde este lunes 5 de febrero. La Oficina Comercial de Ecuador en Moscú solicita una reunión para dialogar sobre el tema. Parece Rusia, Putin se está vengando sobre esa alianza que hizo Ecuador con el ejército de Estados Unidos aquí en la región. Y esto obviamente va a causar un grande daño para la economía productiva del país. Y es que la Oficina Comercial de Ecuador en Moscú, de la Embajada de Ecuador en la Federación de Rusia, saludo atentamente al Honorable Servicio de Federación de Control Veterinario y Federiciado de Rusia. En referencia a la solicitud de autoridad competente rusa de suspender este 5 de febrero la certificación de cinco exportadores ecuatorianos de banano, tiene ahora solicitar una reunión ante lo antes posible con los representantes de Roshis Sokanador. Por parte de, por la parte ecuatoriana, la dicha reunión asistirá a los siguientes funcionarios. Juan Fernando Olguín Flores, Embajador Extraordinario y Plenipotencial del Ecuador en Federación de Rusia. Luis Fernando Ribeiro de Nero Ortega, Director de la Oficina Comercial de Ecuador en Moscú encargado. Silvio Olga Ivanova, Traductora. La Oficina Comercial del Ecuador en Moscú, de la Embajada de Ecuador en la Federación de Rusia, agradece de antemano la amable atención que el presidente encuentra a la espera de sus comentarios. Así es amigos, como ustedes pueden ver, suspende la certificación de cinco exportadores ecuatorianos de banano desde este lunes 5 de febrero. Bueno, esto sí, obviamente es como lo manifestamos, por una represalia de Ecuador, por esa permisiva del Ecuador de dejar entrar al Comando Sur aquí en Rusia. y ustedes saben así, crear una tensión entre Ecuador y este país allá por Asia, recuerdo, donde está Rusia. Entonces es realmente interesante, vamos a ver cuáles serán las reacciones también del presidente sobre esta situación. Interesante amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!